...te ponga la visa, te manda el dinero, te manda el troque, la manguera, la aguja, el antibiótico, el medicamento. Es al Ministerio de Salud Pública al que le tienes que exigir el tratamiento. ¿Usted entiende cómo es que los comunistas pretenden mantenerse en el poder con menos carga y menos responsabilidad? Ahora, todos nos lo están echando para arriba, como las MIPIME. Y ahora las MIPIME están pensando en hacer un fondo de inversiones. ¿Qué es un fondo de inversiones? Una cuenta común en donde el sector privado va a depositar dinero para garantizar las inversiones en un estado como la dictadura cubana. Que esta gente se roba todo. Usted va a confiar y va a poner su dinero en un fondo de inversiones para que con ese dinero que todo el mundo aporta y demás y demás, se pueda mejorar la infraestructura, se pueda mejorar la inversión, el puerto, el todo, el tal, 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 con la carga, los barcos, las líneas, para contratar nuevas compañías importadoras y exportadoras. ¡Mentira! No es un sector privado nada. Es la misma dictadura disfrazándose. Disfrazándose para seguir en el poder. Mira, este es el dueño de una MIPIME. Esta MIPIME es maravillosa. Esta persona, que ahora, supuestamente, es sector privado, hace dos años atrás, estaba recibiendo la bandera de vanguardia nacional de la CTC. ¿Alguien me puede garantizar a mí? ¿Alguien me puede convencer a mí que estas personas son verdaderamente un sector privado? Cuando se sienten orgullosos de que le den el trapo asqueroso ese de bandera de la CTC. Claro que no, caballero. Óigame, el que tiene que lucharse su dolarito, el que tiene que pagar a sobreprecio los aranceles para exportar a través de las compañías exportadoras e importadoras que pertenecen y son controladas por la dictadura, no se siente un coño orgulloso de que le den ninguna bandera de nada. El que tiene que trabajar cada dólar, el que tiene que sacrificarlo todo para echar adelante su negocio, no quiere responderle a nadie que se le pare en la puerta del negocio hablarle de ideología y hablarle de la revolución y hablarle de ayudar y de hacer una cuenta mancomunada y de vamos a invertir todo y vamos a ayudar todos con nuestro dinero a restablecer este país. A usted le ha sido negado todo derecho, le continúa negado todo derecho, incluso el de salir a la calle a decir que caro están los materiales para mi trabajo en Mimipime. Y usted va a invertir en infraestructura y usted va a poner parte de su dinero, de su ganancia para que lo agarre la dictadura. Señores, esto es todo falso, men. Esto es todo una novela de horror. Y los cubanos, cual corderos descerebrados, coño. Ay, qué bueno, ahora sí va a mejorar todo porque ahora planean hacer esto. Wow, las Mimipime, wow. Nadie puede comprar la Mimipime con su salario. Nadie, no conozco a nadie que con su dinero de su salario diga voy a ir a comprar en la Mimipime todo lo que necesito para esta semana. No lo pueden hacer. No le alcanza el dinero. No, pero la Mimipime es la solución. Tú verás que con las Mimipime vamos a poder salir adelante. Mañana es el día de los trabajadores. Mañana es el primero de mayo. Mañana es el día perfecto para que todos los trabajadores mal pagados en esa isla salgan a las calles con un cartel que diga el salario no me alcanza. Me han robado la vida. El retiro después de tantos años es una mierda. No me alcanza ni para comprarme un cartón de huevo. Mañana es el día. Ah, no, pero la dictadura te convoca a participar frente a la embajada americana para demostrarle al imperialismo, al mismo imperialismo donde vienen a jinetear los fondos para las Mimipime de los segurosos. El mismo lugar donde compran el pollo, donde compran la mantequilla, donde las mulas y las agencias mandan los aviones de pasajeros, los aviones comerciales llenos de carga. Pero usted se presta. Usted, usted, hambriento, descalzo, cansado de vivir la miseria, usted se presta para ir para allá a servirle a la dictadura de relleno en la foto. Mañana es el día. Mañana, primero de mayo, pon un cartel en tu casa. Pon un cartel en la calle que diga, los trabajadores cubanos no podemos vivir de nuestro salario. Eso es lo que tendría que estar, tendría que ocurrir mañana. El bloqueo es interno. Eso es lo que tiene que ser. Los inspectores nos roban. Cambio de sistema. Cansados de la miseria. Usted puede mañana alzar su voz de mil maneras o puede preferir servirle a la dictadura como cómplice, como decoración, como decoración en la foto macabra que van a publicar el pueblo trabajador dispuesto a todo, dispuesto a seguir adelante. Mira, mira, mira una pizzería del Estado. Ponme ahí la pizzería del Estado, Sandy. Mira. Una cosa que tú no sabes, te vas a morir si lo que te van a vender allí te lo puedes comer. Mira para acá. Esto es una pizzería del Estado. Esto es una pizzería que no ha pasado a manos de un supuesto privado que no vende pizza tampoco. Pizzería a la mar. Al mare. Dice pan con picadillo, 80 y pan con croqueta, 50 o 150. Arriba dice 180. El pan con picadillo, 180 y el de croqueta, 150. Dios mío, santo. Mira la pizzería. Mañana los carteles que usted salga a la calle tendría que decir da asco vivir en Cuba.